Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues mire, desde hace mucho tiempo no se tenía que suspender alguna caminata lunar por algún problema técnico. Una misión que tuvo que ser abortada. El astronauta italiano Luca Di Parmitano de la Estación Espacial Internacional, quien tuvo que suspender esta caminata porque detectó una fuga en su casco. El plan era trabajar seis horas en el exterior. En la primera ocurrió la falla. De inmediato regresó con sus compañeros. Ahora está fuera de peligro, pero usted puede ver, al parecer fue una fuga en el tanque de agua para beber. La fuga pasó al casco. Estaba a punto de cubrirle ya gran parte de la cara y ya impedir que pudiera respirar. Sus compañeros lo tuvieron que llevar adentro de la Estación Espacial para quitarle el casco, retirárselo y que pudiera de nueva cuenta respirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.